Música Esta mañana inauguramos un programa de colaboración entre Embajada de Francia, Comité Olímpico y CDAG en el que 10 colaboradores de nuestras instituciones van a recibir durante un año aproximadamente cursos de iniciación en el idioma francés. En este caso estamos dando un paso sólido más para que nuestros colaboradores puedan hacer su incursión en el idioma francés. Hemos firmado un convenio para organizar una serie de clases de francés que los van a hacer la Alianza Francesa aquí en el Comité Olímpico Guatemalteco. Yo creo que es muy importante para nosotros apoyar el idioma francés aquí en Guatemala y en especial en el mundo del deporte. El francés es uno de los idiomas internacionales en el mundo del deporte y en especial en el Comité Olímpico Internacional, en los Juegos Olímpicos, igual que lo es en todas las organizaciones internacionales y es un idioma de comunicación mundial, es el idioma oficial de 29 países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!